En Mazatlán inició la instalación de la tubería que transportará el gas natural de uso doméstico en las viviendas de aquí de la localidad. Es de esta manera que en las colonias Santelena y La Esperanza ya la empresa de gas natural Fenosa está adecuando la instalación y canalización de este combustible sustentable. Es entonces que las familias tienen la opción de decidir si quieren la instalación de este producto o si se esperan a que ya se empiece este nuevo proyecto.